Que le descanse el diablo Giovanni, duple Ay, 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 que miedo Ahí está Dios mío Es una mezcla, es una mezcla del conde Drácula con Satanás Ah, con la mano, Dios mío, estamos Esto es un gentleman A los hombres con la mano A los hombres les da la mano No voy a hacer que se me lleven las huellas digitales Oye Miren, licenciado, toda una ceremonia ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes de estar nuevamente? Antes de nada quiero darle las gracias a toda la gente que ha hecho posible que regrese a la mansión de Giovanni Plen Esta vez en un canal de señal abierta Mandarle un saludo muy especial a mi mamá, a mi sobrino Giovanni André El día de ayer mi sobrino y nieto lloró porque decía en la mansión de Giovanni Plenco porque me iba a ir de la casa Y se puso a llorar ¡Oh, pobre eso! No está viendo ahorita nada porque está en el béisbol Se le cayó el otro guante ¿Por qué? Es uno solo No, es que se da la mano Allá Aquí Allá, allá Claro Y te pones el guante para que no se lleven las huellas digitales Allá, allá, allá ¡Qué hombre, padre, esposo! Oye, esto tiene un ratito Quiero me lo saludo también a toda la gente de Machala De manera especial a Edgar Fabricio Onofre Pontón Por toda su sintonía, el cariño Y porque se portó realmente súper bien aquí en Ecuador Ahora sí Porque los saludos son para una radio Sí, bueno, es que exacto ¿Qué necesitan preguntarte? Necesito saber cómo te sientes al regresar a RTS Y la mansión del licenciado Plenco Este segmento del jacuzzi Espera ¿Hace cuántos años tú lo sacaste y tienes pruebas de diarios que demuestran que tú lo hiciste primero que nadie en la televisión? A ver, hace como más de 10, 17 años por ahí Sí, claro ¿En el 80 ahí? ¿En el 2018, no? No, 2000 En el 2006 En el 2006 hizo el programa A ver, ahí está la publicación Ahí está Ahí está Esa es una crítica, eso sería en revista La Onda Ahí la no salgo yo Ya no está revista La Onda Pero ustedes pueden ver, no sé si está el recorte del diario Extra De dos diarios Donde no tenía un mes y ya había generado polémica Pero no está ahí la fecha No está la fecha, pero Está la fecha, no Pero 2002 es eso 2002, 2003 Porque dice, no tiene un mes al aire y ya generó Y fue en el 2002 En el 2002, 2003 En el 2002, 2002 exactamente En Sucre Televisión Yo creo que te chipoteaste o la producción te chipoteó Aquí mismo en Vamos con Todo Disfrutamos bastante con Carlos José Matamoros Y nos metimos los tres, ¿de acuerdo? En el 2002, ¿de acuerdo? En el 2002, disfrutaron bastante, no era un trabajo No, no, disfrutamos Se disfrutó usted Se disfrutó usted Ese le disfrutó usted Ese le disfrutamos bastante, o sea, esa nos fue parte de trabajo Oye, otra vez, estaba una enfermera que era Yuli Cotala Ella estaba, este, ella estaba, este, estaba, Carlos Alberto Vicente Pero la enfermera tenía el traje hasta aquí, ¿no? En la época, también, Carla Sala, Gustavo Navarro No, no, no No, no, no Tú era enfermera No, entonces la enfermera se hacía Como señor Y se le había casi todo, ¿no, verdad? Claro, bueno, también Gustavo Navarro, Carla Sala Estuvo, 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 estuvo en mi jacuzzi Nicolás Lapenti Carrión Que en esa época, creo que era Prefecto de la provincia del Guayas Bueno, licenciado Eh, ¿qué nos puede decir acerca, pues, de la controversia que tuvo usted con Xiomara Rosado? Es una pregunta que le tenía ¿Quién Xiomara Rosado? ¿Cómo? ¿Quién es? Pero, ¿sabe qué? No quiero decir No lo responda ahora, aguanta Si no sabe quién es y quiere así como ningunear, está bien No, 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 no me acuerdo No importa, vamos a tocar Ah, ya sé, la chica que acabó en el hotel Muy tarde, muy tarde Sí, todavía muy tarde Ahora cambiamos a Toño Abril ¿Has visto? Sí, se acuerdan Los videos que hizo Toño Abril No he visto los videos de él He visto Yo más bien conversé con él El día de ayer ¿Ayer? Ayer en la noche Y antes Hasta la una de la mañana Eh, quedamos en Posiblemente salir a cenar Porque él está Eh, en muchas cosas me dan la razón y está ahí en el celular y vamos a cenar él, la esposa y yo, porque él quiere arreglar la situación con la esposa ahora si me confundiste porque no es que están separados, no es que ella se quiere divorciar a ver, no, es más él ha pedido yo le dije que podía ayudarlos que si querían le daban hasta terreno familiar gratis y iba a su casa y él me dijo yo si quiero, son las palabras de él él, él quiere volver él quiere volver, él quiere arreglar la situación, se lo dijo a ella directamente pero a ella no le han conversado toda esta situación no, yo ya le conversé a ella, incluso ella me dijo pero Toño quiere salir a cenar también yo le dije sí, pero dependemos de usted dependo, dependemos, o sea los dos dependemos de que ella tenga la voluntad quizás de acercarse a conversar no sé, por eso yo mire, más allá de las cosas que se dicen medio caliente con la cabeza, porque yo me mantengo es un hombre que tiene a una mujer maravillosa, Marian Sabaté espectacular, divina virgen en mi casa y voy a milagro y me acuesto con una whatever ya yo, perdóname y lo dije, que se lo iba a decir estás cometiendo el peor error porque una mujer que te dio tu virginidad que te dio su vida y estuvo un año y medio un año y medio contigo y que vengas con la primera que se te quiere bajar el calzón e irte eso no es una persona que te ama ahora, él me dijo cometió un error o sea, estás insinuando que él le fue infiel ahora no, 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 hoy día no ahora no ahora no, hace dos horas no me mantengo en lo que dije al inicio con la chica de milagro y todo lo que puso él en sus redes contra ti lo que pasa no lo he visto, no me interesa si no lo veo, no pasó ¿sabe qué? lo que me interesa es la conversación que mantuve con él vía telefónica hicieron las paces no, yo no tengo que hacer las paces yo dije todo lo que dije que es verdad porque me parece ilógico que, que, que que tengas una mujer divina y que no la aprecies y que después vengas y salgas con tu mamá el lobo cambia de piel pero no lo más y yo dije lo mismo licenciado a ver, yo tengo muchos amigos que tengo en la cárcel y luego de eso tenemos para seguir hablando de este tema hay mucho más es que tú la verdad que hablar contigo compra un mes bueno, pero le digo una cosa están los señores acá en el panel los inclusos están ya listos para afilar la griga licenciada Cristina Haas licenciada licenciada mire mucha ropa licenciada primera pregunta licenciada mira esa mirada penetrante licenciada es un licenciado pregunte respire licenciada Duplein ¿qué le puede decir a esa gente que te dijeron que nunca regresarías a una casa televisiva grande? a ver, yo estuve ahora en Canal 1 claro, pero después de que saliste de Canal 1 dijeron nunca más vas a volver ah porque muchos lo dijeron simple donde estoy a las pruebas me remito ¿de dónde estoy? nada más o sea las acciones las acciones valen más que mil palabras todo lo que diga la gente bienvenido sea al final del partido las pruebas yo estoy aquí ¿verdad? ¿verdad? ¿quiere una segunda pregunta? respire, respire tranquilo que de aquí para allá no muerto bravo a ver licenciado usted fue muy crítico con nosotros los chicos reality ¿todavía mantienes esa postura esa actitud? por supuesto que sí y le voy a decir por qué porque existen muchos chicos reality a los que se dan la oportunidad de salir en pantalla no solamente en el reality sino que se los pone en otro ámbito a presentadores a actores a qué sé yo al final del partido no aprovechan ¿no aprovechan o no funcionan? bueno, no aprovechan a ver, a ver porque algunos funcionan a ver también tienes que aprovechar y funcionar si no sé algo yo lo pregunto o lo estudio o lo estudio o sea, antes a ver a mí me ponen a que entreviste a tres personas en la mansión de Giovanni Duplein para este programa ustedes sí saben que me dieron a mí algún dato no me dieron un dato a la producción ¿saben lo que hice? me metí a internet llamé a sus amigos investigué para poder saber qué le iba a preguntar a cada quien yo no sabía nada de uno de los invitados de los tres invitados no sabía nada tengo que meterme a internet para saber de ellos es lo que esta gente de reality no hace cree que con estar en el programa es suficiente estás en contra de los chicos de reality que no se preparan para perdurar en la televisión o continuar hay casos que yo me voy a atrever a dar ejemplos ¿no? un Jorge hay casos que está estudiando un Tola un Pepe Tola Juan Geredia acabo de nombrarlo hay algunos hay algunos de Nijangulo bueno vamos entonces con el señor Farandulero Farandulero Luis me gusta este frente a frente este cara a cara esas miradas para no le ha estado ay Dios no mira ya míreme a mi acá no le van a decir nada y creo que no tiene apuntador así que no se puede no no hay apuntador ¿cómo está el senador Dupley? es cierto que se pone muy emotivo que Solomando William esté ahora en Televisión Nacional ¿te gusta o te da envidia? Marian ¿te gustaría contestar esa pregunta a ti? yo no yo hago una contra pregunta ¿te gusta o te da envidia? ¿envidia? no sé ¿de quién? de tu niña no la agresión ¿te estás diciendo la verdad o que o que joda? pero si ustedes se conocen no estoy preguntando hay personas que pueden pensar el hermano está todos los días y el no Marian William empieza el mundo del modelaje agarrado de mi mano esa pregunta William empieza la radio agarrado de mi mano William empieza televisión agarrado de mi mano ¿sabes el mayor orgullo? eso es lo que la satisfacción más grande para mí es que ese ser humano que tengo allá esté ahora en televisión porque para mí es lo máximo es un hombre inteligente es un es un hombre carismático es un divino yo te amo con mi vida que pase aquí no hay envidia hay amor hay hermandad los dos están ahí a llorar los dos tienen carisma tienen el talento y aquí están felices de compartir y qué bueno que estén en la misma casa que estén en mi truco oh qué lindo me encanta así saben bueno y aquí con el número 11 nos vamos a ver la mansión la mansión de un pleito